En Baracaldo el pequeño comercio está en peligro. Hemos perdido ya más de 400 comercios en 14 años y el índice de estos no para de bajar colocando a nuestro pueblo a la cola del tejido comercial en Vizcaya. Y es que esta situación no es casual, sino que es consecuencia de unas decisiones políticas concretas que optaron por priorizar permisos a grandes centros logísticos por encima de los comercios de barrio. Preocupadas por esta situación, desde H. Bildu Baracaldo hemos realizado un análisis exhaustivo en colaboración con las asociaciones de comerciantes que nos ha ayudado a generar una batería de propuestas para hacer frente a la situación actual. Tanto el análisis de la realidad como la batería de propuestas han sido compartidas en las últimas semanas tanto con la ciudadanía como con las diferentes asociaciones de comercio que trabajan en Baracaldo. A todas ellas les hemos trasladado nuestro compromiso para llevar al Ayuntamiento políticas en materia de comercio para regenerar, reforzar y crear tejido comercial. Y lo hacemos porque entendemos que las acciones programadas desde el plan de mandato en relación al comercio son insuficientes para enfrentar esta realidad que acabamos de describir. Recordar que el plan de mandato recoge las acciones planificadas por el equipo de gobierno, el PNV y el PSE, durante los cuatro años de esta legislatura y vemos que éstas no responden a la realidad analizada. Es por esto que el mes pasado propusimos al Ayuntamiento activar la mesa de comercio, espacio donde poder volcar, debatir, acordar y activar medidas urgentes para paliar la tendencia continua a la baja en el índice del comercio local. Lo ideal para nosotras sería generar un plan estratégico local compartido, buscando consenso y no codazos en un tema tan importante como es la recuperación del tejido comercial en un municipio como nuestro. Ante la falta de visión estratégica para desarrollar políticas de comercio, desde nuestro grupo municipal hemos desarrollado una batería de medidas que creemos positivas para apoyar este sector. Medidas realizables desde la competencia municipal, que involucren diferentes áreas municipales con una visión a medio y largo plazo y no cortoplacista, como las que aparecen en este plan de mandato. Hablamos, por ejemplo, de un plan de adaptación digital o de mejorar el funcionamiento de los bonos comercios. Proponemos activar becas para jóvenes que favorezcan el relevo en los pequeños comercios o ayudas de ahorro energético o comunidades de aprendizaje en escuelas que enseñan a consumir en un comercio de barrio. Otras propuestas serían la otra de comerciante o, por ejemplo, el impuesto verde a centros logísticos grandes. Como decía, hemos abierto un canal de comunicación con todos los grupos políticos porque es el momento de remar todas juntas si queremos que nuestra ciudad cuente con un tejido comercial vivo, cercano, creciente y que genere empleo de calidad. Gracias.